Vámonos rápidamente con Álvaro Márquez, te escuchamos Álvaro, ¿dónde te encuentras? Gracias Esteban, muy buenos días. Pues se registra un fuerte accidente donde se ven involucrados dos vehículos, uno de ellos al chocarse incendia una persona lesionada. Esto ocurre sobre el circuito interior de Churubusco a la altura de la calzada de la viga en la alcantía de Iztapalapa. Al lugar han llegado ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bomberos, capitalinos y también el personal del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas. Una persona lesionada, afortunadamente no se encuentra grave, está estable, pero bueno, esto ha generado cierre a la circulación del circuito interior, esto con dirección hacia la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que en estos momentos únicamente se encuentran habilitados los carriles laterales. Mucha precaución para quien utiliza esta vía, estas manuebras todavía se mantienen y bueno, pues ya están retirando los vehículos y por supuesto tratando de quitar el aceite y la gasolina que quedó en la carpeta asfáltica. Por lo pronto, Esteban, es el reporte que tenemos desde las calles de la capital y mucha precaución en esta zona oriente del Valle de México. Pues muy completo el reporte, Álvaro, accidente ahí en el circuito interior de Churubusco. Gracias por tu reporte, volvemos contigo más adelante. Gracias por ver el video.